Música 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 Bueno, vengan de frente con ellos, con elegancia, con ustedes sabéis ya está. Derecho avance, por favor. Bueno. Tiene el regalo de la elegancia. Eso es, eso es. Bueno, bueno, a la izquierda otra. A la izquierda otra. A la derecha la con poco. Bueno, bueno. A la derecha la con poco. 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 Un poquito más aquí, ¿sabes? Vaya chico, tal de campeones, agente buena. ¡Venga a ver frente! Venga a ver frente con el chambiente. ¡Vámonos! A derecha adelante. ¡A derecha adelante! ¡A derecha otra! ¡A derecha otra! ¡Bueno hombre, bueno! ¡A derecha otra! ¡A izquierda adelante un poco! ¡Bueno, bueno! ¡A izquierda adelante! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno pararse ahí! ¡A izquierda adelante un poco! ¡Bueno, bueno! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Gracias!